Música Prepárense Se nos viene Eris Torres El Huaraca Chico Eris Torres y Benjamín Zúñiga Está Benjamín Zúñiga en los lomos Eris Torres En el truco, en el cogote Baja los pocos del volumen, Lucio Baja los pocos del volumen Baja los pocos del volumen La caga, hombre Ahí Eris Torres y Benjamín Zúñiga en nuestra escuela En los lomos Benjamín Zúñiga en el Huaraca Chico Y en el tumbo Para no decir en la nuca Porque alguno se puede poner a llorar Eris Torres, el cortito y salió Ahí está Afírmate que este es bueno El karateka, cuidado, mijo ¡Ay, boludo! Sáquelo, sáquelo, sáquelo de ahí Les dije que el toro era bueno Les dije que el toro era bravo Párenlo de ahí, párenlo de ahí Sáquelo Sáquelo de ahí, sáquelo de ahí Que el toro está suelto El toro suelto Don Checho, venga a proteger acá Con el caballo, Don Checho Venga a proteger aquí Venga a proteger, venga a proteger Venga a proteger, ayúdenlo Así están al jinete Así están al jinete Así están al jinete Les dije que el toro era bravo ¡Venga a proteger! ¡Venga a proteger! ¡Gracias!